Hola chicas y bienvenidas un día más a mi canal de Youtube me hace mucha ilusión grabaros este vídeo porque eso significa que ya huele a Navidad y es que Mercadona ha sacado la nueva colección de maquillaje Eclat Shine bueno, de maquillaje, perfume, bueno pues ya lo sabéis y aparte han sacado unos neceseres con sus perfumes de edición especial para Navidad que os voy a decir también a qué perfumes clonan, a qué perfumes equivalen, se parecen así que nada, no me voy a arrollar mucho, suscribiros al canal si habéis llegado nuevas que me hace mucha ilusión que seamos cada vez más os voy a dejar por aquí mi Instagram porque por ahí subo vídeos de Mercadona, mi día a día fotos de moda, vídeos de moda, vídeos de productos de primor, de clones así que me tenéis que seguir por allí y nada, no me enrollo más os voy a enseñar las cositas que he cogido y eso, dentro vídeo el producto que más ilusión me hace de la colección es la colonia, la de Eclat Shine al principio tengo que decir que no me llamó mucho la atención pero después a base de ir y probármela y tal, me terminó llamando bastante la atención es la inspiración de una que os voy a dejar por aquí la fotito del perfume de escada, de unos de los de escada, os voy a dejar la foto aquí como os he dicho y nada, el packaging me parece súper mono, es un agua de perfume he visto que la duración es bastante buena, según me han dicho unas 6 horas así que bueno, yo la probaré y os contaré por un vídeo de aquí o os contaré directamente por Instagram, por eso me tenéis que seguir por allí y nada, vamos a abrir el paquete porque es muy bonito, o sea, muy bonito viene bastante bien precintado y tengo por aquí las tijeras para abrirlo a ver, que me hace mucha ilusión porque es que dicen que es precioso yo por lo que he visto es precioso, o sea ¡ay! mirad ¡qué cosa más bonita! ¡ay, qué bonito! mirad qué bonito el perfume vamos, me vais a decir que esto parece un perfume de Mercadona esto parece un perfume caro esto es como una flor es verdad que las notas es muy parecida a la de escada y aparte, si veis, el packaging es muy parecido también o sea, está clarísimo es como una flor mmm, qué bien huele, huele frutal ¡ay, qué bien huele! a mí me huele frutal, eh a mí me gustan los dolores más fuertes pero tengo que reconocer que este olor no es que sea muy flojito o sea, es fuerte pero a la vez es fresco y yo diría que este olor es más bien obviamente para mujer, yo lo noto bastante femenino y más bien para verano o primavera pero bueno, igualmente lo voy a usar ahora en otoño-invierno porque huele muy bien huele muy bien he estado mirando las notas y la verdad es que me huele bastante a fresa, a franguesa a manzana roja a jazmín rosa como mezcla de flores y de y de frutas y también he visto que lleva sándalo pero no es muy ambarada ni muy maderada por eso pienso que es más bien para primavera, verano pero bueno, que es muy bonita y pues la vamos a usar igualmente ahora vale, os dejaré foto por aquí han sacado un iluminador líquido, no he cogido el iluminador porque bueno, tengo ya líquidos tengo en polvo tengo todo tipo de iluminadores y me parecía que era un poco consumir por consumir vale, 7 euros es muy bonito o sea, la partícula os dejaré por ahí foto, vídeo la partícula la verdad que es bastante bonita no tiene mucha partícula es como más bien efecto mojado pero vale, 7 euros aunque bueno, es un bote de 30 mililitros es grande pero bueno, que yo no me he querido gastar el dinero en eso porque tengo muchos así que os dejaré por ahí la foto igualmente os dejaré también la foto de la paleta que han sacado para la cara que trae unos polvos compactos un bronceador trae también un iluminador y trae un colorete pero no la he cogido porque para mi gusto el colorete no me gusta y aparte el bronceador lo veo como que tendría que ser más grisáceo no es de los que me gustan a mí entonces la paleta esa no la he cogido lo que sí he cogido ha sido la paleta de ojos y el labial y os voy a enseñar primero el labial porque es precioso hay dos he cogido solamente uno porque a mí el otro tan oscuro pues son colores que no me suelen gustar mirad que bonito he cogido el que es rosa el 01 mirad que bonito el packaging el packaging del iluminador es más o menos igual rosita con esto así es el 01 es una barra de labios de alta cobertura vale, o sea esto transfiere y casi lo prefiero porque yo de verdad las cosas que son muy fijas es que no puedo porque tengo los labios muy muy secos vale, el packaging me gusta bastante es inmantado así que bueno pues un punto a favor y mirad que color viene si veis con el mismo dibujito es como un rosa nude subido bastante subido vamos a verlo aquí me da penita pero lo vamos a ver en directo mirad que color es muy bonito el color es que es más bien no es rojo el otro sí es bastante granate pero esos colores no me suelen gustar este me gusta creo que le puede dar mucha vidilla a un look de diario o mismamente pues para navidad creo que puede quedar bastante guay mirad es inmantado a ver ay que es que está la pegatina chicas es inmantado mirad ¿veis? y es un color muy bonito es como yo lo sigo o sea no lo veo muy lo veo rosa fuerte pero nude no muy fuerte fuerte es que no sé cómo explicarme yo con estos colores es el 01 el de color rosa el otro es azul hay otra cosa que me ha gustado mucho pero no la he cogido porque me voy a hacer las uñas a un centro de estética entonces no lo he cogido os lo voy a dejar por aquí es un pintauñas precioso con un granate precioso navideño metalizado muy bonito el packaging muy bonito super cuadrado bastante grande me ha llamado la atención 3,75 juraría que vale yo os voy a dejar todo por aquí y la verdad que está bastante guay si os hacéis las uñas en casa pues está guay para navidad pero yo como me las hago pues solamente compro para el verano y la primavera para los pies ¿sabéis? y bueno os voy a enseñar otra joya de la corona que me ha encantado y es la sombra de ojos la paleta de sombras de ojos esta viene igual que la otra que el otro pintalabios del mismo color y el otro viene rosa me parece súper bonita es como la de Amazonia viene con con el protector son imantadas podéis pegar unas con otras bueno con la otra paleta de cara pero como yo no la he cogido por lo que os he comentado antes que no es muy de mi gusto pues no lo he podido comprobar pero lo han comprobado otras personas y sí que es imantada así que vamos a abrirla me hace mucha ilusión ¡ah! ¡ah! ¡qué bonita! ¡ay! ¡qué bonita! me hace mucha ilusión porque me encanta ¡qué bonita! mañana mismo la estreno ¿eh? mañana mismo la estreno ya sabéis que yo no soy muy de tonos nude ni tonos así tierra pero es que estos me han matado o sea que son preciosos este es precioso solamente glitter me da pena meter el dedo pero vamos a meter el dedo lo voy a hacer por vosotros me da mucha pena que quede constancia de lo bonito que es vale este 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 no quiero vale vamos a ver vamos a ver es que no estoy yo con esto de los swatches ¿eh? anda mira que bonitos vale y ahora vamos a la otra mano con este este y este uh este de aquí los otros de la otra mano y ahora estos a ver chicas yo lo sé que soy un poco desastre con los swatches es que soy así vale y ahora voy a poner aquí los otros ¿vale? ¡oh! mirad que bonitos vale estos son los tres primeros los la otra fila y estos son los últimos ¿vale? la de glitter me flipa que bonitas son súper bonitas ¿eh? con imán para combinar con la otra paleta son 9 por 1,2 gramos me encanta de verdad haceros con esta paleta porque es muy bonita para diario y para las fiestas este color este color es la caña de España o sea es precioso y ahora os voy a dejar unos clips que he sacado en Mercadona os voy a poner la voz en off para deciros los perfumes a los que equivalen y demás toda la gama que han sacado especial para navidad de perfumes y bueno pues eso os dejo el clip y os estos son los perfumes que ha sacado Mercadona para esta navidad este el de NFC rojo se ha venido muchísimo es el de amor a amor intenso de cacharel equivale a ese este equivale al de Carolina Herrera y huele muy bien este equivale al de Giorgio Armani este al de Narciso en color rojo también este huele bastante dulce huele muy bien y sale muy bien de precio este es el de Calvin Klein el de Euphoria aquí tenemos el de Chloe que ya lo conocemos el de Coco Mamosel y este equivale al de Elizabeth Arden que huele muy bien al infierno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho ya sabéis que yo disfruto muchísimo con estas cosas es que me encantan las cosas de los perfumes las cosas de maquillajes que me flipan y más cuando ya viene la Navidad y es colección de Navidad dejadme en los comentarios si habéis picado con algún producto si vais a picar con alguno si os llama la atención ya sabéis que cualquier cosa siempre os leo y nada que nos vemos muy pronto en el próximo vídeo un beso gigante ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!